15-15, el primer tiempo, devuelve por alto y con pierna izquierda Milton Álvarez Recupera en la mitad de la cancha, Mozo, Mozo se apoya en Bustos Bustos en fila contra el área, un cabezal ataque de Platín, Bustos domina entre cuartos y por el medio Cambio por abajo hacia la derecha para el Papi, no tiene el Papi, sufre en el Papi, el Papi para Bustos Bustos, media uno del área, tiró, rebote en recta, otra vez Bustos, ¡al igual! ¡Gol! 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 ¡Que Platínse! ¡Gol! ¡Que Platínse! ¡Del crack! ¡El distinto! ¡Cazaca! ¡Número 10! Jonathan Bustos de Zurda en la media luna del área La originó él, la dibujó él, la llevó él contra la media luna Primero estuvo generoso, tocó el pase sobre la llegada del Papi Platínse quiso repetir la acción del gol frente a Taseres La pelota de Bustos para el Papi El Papi demoró un instante, tocó otra vez sobre la llegada de Bustos Bustos remató en primera instancia, rozó en un defensor Derivó nuevamente en Bustos Y el remate con Zurda, cruzado contra el caño zurdo del arquero Milton el Álvarez Dio en el palo y entró, rozante, para el primer grito en la tarde Abre la cuenta Jonathan Bustos Era superior Platínse, era claramente un dominador del partido Y por Jonathan Bustos, encuentra el primer gol Por el distinto, por él, por el bueno del Jony Platínse 1, Deportivo Morón 0 Ahora, 16 de primer tiempo De derecha a izquierda El Papi para Bustos Bustos que quiso pegarle de entrada Con quizás una maraña de defensores de Morón Pero la suerte le jugó a favor del volante creativo La pelota la volvió a tener para que el de Zurda pueda batir a Álvarez Con un tiro razante Que Rosa pega en el palo izquierdo Y se mete despacito para decretar el 1 a 0 para el Calabar Me pego en el banco de Platínse Y se lo rodentaron todo La Bruna levanta los brazos Me da el cielo rápidamente Jugamos tranquilos Presionamos como el de primer minuto Casi 35 del primer tiempo 1 a 0 Platínse desde los 16 La mueve por el medio Reta Reta se asocia con Lorefice Lorefice juega con el Papi El Papi deja en el camino a Lillo Avanza el Papi, gran jugada Encabeza el ataque de Platínse El Papi se mueve para afuera Mueso, va para Carrasco lo tiene Dentro, traba, se alarga, basta ¡GOL! 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 De Platínse Medio de Barcelona, medio del Papi Medio de Barcelona, medio del Papi Toda la jugada del Papi Sus compañeros van a abrazarlo a él Porque él es el motivo del segundo gol de Platínse Jugada inolvidable La mejor de la fecha Lejos El Papi El distinto de Platínse Empezó a sortear marcas Dejó a Mones en el camino Encabezó el ataque de Platínse Enfiló contra la media Luna Tocó entre líneas para la llegada Para afuera de Mueso Mueso Lo vio venir por el costado derecho A Carrasco Carrasco habilitado Centro atrás para que Pancho va a soler El gulgador infatigable Con el arco a su disposición Concrete el merecido segundo gol del partido Platínse aumenta las distancias No era tan complicado copriva el fútbol No era tan complicado el fútbol copriva Gana el equipo de Don Omar Al baile de Don Omar Jugada extraordinaria del Papi Y a cobrar por Baceler Platínse 2 Deportivo varoncero Pancho Baceler Ahora 37 en el primer tiempo El gallo baila El gallo baila El gallo baila Baila Y así es la música Porque el gallo baila Y va a soler Le puso la B de la victoria A este 2 a 0 Para que el calamar Arranque los aplausos En esta parte del torneo Metego en el banco de Platínse Completaron todo Los suplentes El térmico otra vez Levantó los brazos Vino al cielo Rápidamente Seguimos ordenados Y seguimos tocando por abajo 5 favores para Baceler en el campeonato La saca ahí por afuera Broghi, Broghi La busca ahí en ataque Pierna derecha La coloca para Gerardo Martínez Coloca el centro para el bicho ¡Rossi! ¡Gol! 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 Del Deportivo Morón Hay que decirlo Una cosa es arriba Y otra cosa Es abajo Mastrolía Está debatada Pero alguna va adentro Descuenta el bicho Rossi De cabeza En el final De los primeros 45 El centro contra la derecha Por Gerardo Martínez Balón abierto Contra el segundo Palo Se elevó el once El bicho Rossi Y sobre los 44 Descuenta para el gallito En Vicente López Ahora gana Platense Pero dos a uno Y lo que veníamos diciendo Equipo Para sufrir Porque se nota Que Platense Tiene muchos problemas Con las marcas En los laterales Tanto Cabral Como Carrasco Van en moto Vuelven en bicicleta Y las pelotas cruzadas Duelen Gana por la mitad De la cancha Jiménez Jiménez combina Con Brogi Y termina cometiendo Falta a Mosso Hacia la salida De Brogi Con pardo Estiro libre Y será para El deportivo Morón Cerca de las inmediaciones Del área de Platense Estoy con el sector Uno no lo ha molestado Que saque el número 8 Para Fernando Delefice Se realmente cayó Cabral Creo que El brazo Su brazo izquierdo Su codo izquierdo Está muy comprometido Realmente El hombre de Morón Se tiró a la pelota Al nepicia Cabral Y cae Justamente Muy mal Sobre ese lado Entra en la camilla Para llevárselo A Cabral Cabral está Tendido en el piso Hace más de un minuto y medio Se prepara Para hacer Primer cambio En Platense Al costado del campo De juego Entonces Me dijiste Gabriel Manino Pela Si señor Usted lo dijo No puede salir Cabral Ahí está La camilla Está muy dolorido El marcador De punto izquierdo De Platense Y es el codo Nomás Es el codo De su brazo izquierdo Que lo tiene Realmente complicado Le duele Le duele Y mucho Le han puesto El aerosol anestésico Como corresponde Aún así El doctor Corifas Lo está atendiendo Le sigue agregando Pero le duele mucho Al juvenil Calamar Presentamos el cambio En Platense Sante Presenta Radio Remisio Plaza Tu auto de confianza Al instante 45-45-10-29 Aquí los número 3 Franco Cabral Adentro el 14 Gabriel Manino Igualmente Bueno Ahora sí Ya he hecho el cambio Lógicamente Que el chico Cabral No tiene Algún problema Óseo Hay tiro libre Gol del Deportivo Morón Gol del Deportivo Morón Insólito Durmieron a la salida Del tiro libre Tardaron Una eternidad En tomar marcas El centro Contra el segundo palo Error Garrafal Golpe de cabeza Desconcierto Empata El Deportivo Morón En 12 Platense Dos El Deportivo Morón Dos Platense Es el único animalito Que repite la historia Y esto Bueno Es como el hombre Obviamente Cuando uno Repite la historia Un gol similar Al que le hicieron Con a Casuso Sale el hombre No marca El reemplazo Viene el centro Cruzado Justamente Y entra por el segundo palo Su número dos En este caso Raca Para colocar el empate Platense No sabe defender Si no ataca Sufre Y si sufre Le empatan O se empata solo Que es más o menos lo mismo 12.30 De los segundo tiempo Ahí lateral Y será para Platense Paso por el banco del Marrón Se lamentó muchísimo Ester de Comada Bruna Le pidió Que estén más atentos A los del fondo Hay salida de arriba Corresponde Y Natalia Carrasco Carrasco La planta para el pato El pato para Basoler Lo tiene Basoler Pegó en el palo Pegó en el palo Increíble La salida del lateral Increíble Pegó en el palo Se salvó Milton Álvarez Pegó en el palo Había sido penal Porque Basoler Antes de pegarle el palo Lo tironearon del brazo Y siguió la jugada Si realmente No conecta la pelota No le quedaba otra Que cobrar la falta Existente Dentro del área Se viene Platense Con Basoler La peina Contra la media luna Que la lleva El pato El pato El pato El pato El pato ¡Oh! Milton Álvarez Milton Álvarez En el minuto de gracia Ahora para Platense La peinó Basoler Contra la media luna La dejó por alto Para el pato No le bajaba nunca Remató el pato Con zurda Atajó Milton Álvarez Tiro de esquina Para Platense ¿Quién va? Otra vez Va el popi Y va Jonathan Busto Ahí tiro de esquina Y será para Platense 15 minutos El segundo tiempo Dos a dos La historia En Vicente López Se durmió en el comienzo Platense Esparar Se termina el partido En Vicente López 12 a dos Platense Y Morón Pelota abierta Sobre la punta izquierda La quiere Y en ataque Montero La pelota estaba fuera De la cancha Habrá salida Y corresponde a Platense 48-20 de 49 Últimos 40 segundos Va a sacar la pelota De arriba Carrasco Carrasco empieza Con Talamonti Se adelanta el capitán De Platense El tiro largo Buscando la cabeza De Basoler No puede Quintana Cabezazo del orefice La tira Alarga Y hacia adelante Raca Raca se la saca de encima La busca fuera de la cancha Más trotida Ahí lateral y en defensa Será por Platense 48-45 de 49 Se termina el partido Mira su cronómetro Mauro Biasuto Señoras y señores Han empatado Han empatado En Vicente López Platense 2 Bustos y Basoler Deportivo Morón 2 El bicho Rossi Raca Final del partido En Vicente López Han empatado El marrón Y el gallito En 2 En la casa Del Platense Final del encuentro Platense No son Morón 2 Comentó Oscar Tineo Y lo relató Jonathan Se terminó el partido Así se va Platense Y señores Los jugadores Que se juntan A la derecha De la cancha Bueno Me parece que te vas Contento con los primeros 45 minutos No así con el segundo tiempo Sí, por supuesto Primer tiempo Otra vez Platense Hice un juego De alto vuelo Con muchas situaciones Teníamos el partido 2 a 0 Y no se nos pueden Faltando 1 o 2 minutos Que nos conviertan En un gol Entonces Le dimos vida Yéndose 2 a 1 Cuando era un partido Totalmente Un nivel muy alto De Platense Y en el segundo tiempo Estamos sintiendo Un poquito El ritmo Que le ponemos Tenemos que seguir trabajando Para mantenerlo Más tarde Los 90 minutos Pero en líneas generales El equipo hizo Muy buena producción Cuando no empataba el partido Tuvimos 2 o 3 situaciones Que no pudimos convertir Por intervención El arquero de ellos Hay muchas cosas Que se han mejorado Pero hay que seguir Seguramente Tienen que trabajar Mucho más Con la defensa No, pero ellos No tuvieron situaciones Sí, tuvieron todos Morón es un equipo importante Con buenos jugadores Con buen pie Y tuvieron alguna situación Pero Habrá que mejorarlo Pero Lo que pasa Que estamos dejando espacio Porque Platense Se está fijando En el arco rival Y atacamos con mucha gente Hoy llegó Cabral La situación de gol Carrasco llegó dos veces Por el otro Y convertimos en segundo gol Eso es muy meritorio Muchísimas gracias Chao, chao Buenas tardes Y comas la bruna No, 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 no